Bienvenidos a Valores Empresariales, el programa que te permitirá identificar aquellos valores para tener éxito en el mundo de los negocios. Hoy tenemos un tema muy especial y es el gerente coach. ¿Qué es un gerente coach? Para ella tenemos una invitada muy especial también, que es Catalina Puerta, quien es la gerente de gerentecoach.com y ella nos va a explicar cuál es la diferencia entre un gerente tradicional y un gerente coach. Catalina, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por invitarme. Muy feliz de estar acá. Bueno, Catalina, cuéntanos cómo surgió la idea del gerente coach. Amplíanos a todo América Latina que ya está deseosa de saber cómo nació todo esto. Bueno, esto nace de una necesidad empresarial muy importante y es que en las empresas trabajamos justamente con seres humanos. Entonces, las academias nos forman en la parte de administración, en la parte financiera, en la parte de procedimientos y demás, totalmente aplicables a las empresas. Sin embargo, muchos de estos programas, cuando se plantean y demás, digamos que quedan como perfectos, o sea, quedan muy bien dentro de la estructura. Cuando vienen a ser ejecutados por seres humanos es donde nos enfrentamos al reto, porque básicamente el gerente o las empresas pueden comprar el tiempo de las personas, pueden comprar el conocimiento incluso que tienen las personas, pero cómo compran la actitud. Para que todos esos planes, esos procesos que se tienen, la persona realmente los lleve a cabo de una manera proactiva. Ok. O sea que, si te entiendo, el programa de gerente coach surgió como una necesidad del mercado en términos de entrenamiento empresarial de gerentes, porque anteriormente lo que se hacía o que se sigue haciendo todavía es, en algunos lugares, es formar de manera más bien técnica, intelectual y no emocional. Es lo que te entiendo. La actitud de estar con el tema de la emoción, es lo que te tengo entendido. Claro que sí. El gerente tradicional, entre comillas, el gerente capataz, es un gerente que quizás se dedica a dar instrucciones, a dar órdenes, a hacer procedimientos, a hacer que se cumpla como tal. Sin embargo, en el camino se olvida que se trabaja con seres humanos que tienen emociones, que un día tenemos toda la energía del mundo, estamos felices y queremos hacerlo todo y el otro día estamos tristes y ya no queremos hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que la productividad de las empresas se va a ver afectada, el clima laboral se va a ver afectado e incluso cabe una pregunta muy importante en las empresas y es, ¿los empleados de las empresas realmente están alineados con la visión de la empresa? O están allí por cumplir un horario, o están allí porque no encontraron otra cosa que hacer, o porque están esperando otro trabajo. Ok. ¿Cómo surgió entonces el programa? Surgió como la iniciativa de un mercado, pero ¿hace cuánto que hicieron la construcción del modelo para adaptarlo acá a Colombia, Catalina? Bueno, esto es un programa que se viene trabajando hace aproximadamente dos años, se ha trabajado en otros países como es, por ejemplo, México y llega a Colombia desde diciembre del año pasado, precisamente como una propuesta de cómo llegar a las empresas y dar todas esas herramientas a nivel emocional, a nivel de todo lo que tiene que ver con el trabajo con seres humanos, a nivel de que los gerentes tengan herramientas adicionales que le permitan generar productividad en las empresas. Inicia en diciembre, se hace el lanzamiento en enero de este año y ya al día de hoy en Colombia llevamos tres promociones de gerente coach. Qué bien. Me contabas ahorita detrás de cámaras que también tienen proyectado hacerlo en los Estados Unidos. Claro que sí, gerente coach ya inicia en octubre en Perú, está también para a finales de este año en México, en enero estaríamos ya en Miami y también vamos a estar en otras ciudades de Colombia como son Cincelejo, San Andrés y es un proyecto con una visión latinoamérica principalmente, cómo llegar a todas las empresas de latinoamérica y generar una transformación a nivel gerencial. Ok. ¿Cuál ha sido el principal desafío que ustedes han tenido, Catalina, para tratar de que las personas de recursos humanos en las compañías puedan abrir su mente y entender la importancia de modificar su sistema de entrenamiento gerencial? El mayor desafío definitivamente es que venimos de una educación estructural, muy cuadriculada, donde nos enseñan una cantidad, digamos, de conocimientos académicos que si bien son muy importantes, también en muchas ocasiones nos limitan a la flexibilidad. Entonces entramos en áreas de gestión humana y de áreas gerenciales donde el gerente todo lo sabe, todo lo puede, de todo lo hago perfecto y realmente ahí digamos que hay una barrera que no permite como abrir otras posibilidades. Ok, pero el principal inconveniente o obstáculo que han tenido ha sido cuál? La gerencia administrativa o la gerencia de recursos humanos? ¿Cuál ha sido la principal talanquera para proyectar los programas? Realmente las dos, realmente las dos. Porque los seres humanos tenemos como costumbres o permanecemos en una zona, digamos, de confort y cómoda cuando nos acostumbramos a trabajar de una manera. Entonces cuando se abren posibilidades a que hay otras maneras de realizar ese mismo trabajo, entonces eso genera cierta resistencia donde como que salirme de esa zona y de hecho incomodarme y hacer las cosas de manera diferente a la que ya estoy acostumbrado, de hecho eso causa miedo, o sea, qué sigue de ahí, qué puede llegar a suceder, o sea, cuáles son los cambios que se van a generar al interior de la organización y cómo eso nos puede afectar a todos. Entonces digamos que ese temor a lo desconocido, a lo diferente, a lo que se sale de los esquemas en los cuales culturalmente, académicamente fuimos formados, pues genera cierta resistencia desde las áreas de gestión humana hasta las áreas gerenciales. Yo diría que muchísimo más a las áreas gerenciales que pueden estar muy enfocadas a los resultados más que a las personas. Qué bien. Quiero que me definas en pocos segundos qué es un coach, porque te escuché hablando del Genetic Coach y eso para emplamarlo con el próximo bloque, pero ¿qué es un coach, Catalina, desde tu experiencia? Un coach es un entrenador que acompaña a una persona o un grupo de personas a que éstas saquen su máximo potencial, a que superen, primero a que vean qué limitaciones tienen y segundo que las superen, que sean capaces de identificar cuáles son estas creencias que les limitan a tener resultados, que logren girar estas creencias en una forma funcional y una vez se giran las creencias, pues también se van a girar los comportamientos, los hábitos y el resultado va a ser diferente. Ok, quiero que ampliemos esa definición ahorita, Catalina, después de un breve corte de comerciales, ¿te parece? Claro que sí. Ok, ya regresamos a valores empresariales. ¡Gracias! 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 Y sobre todas las cosas, primero que nada, un gerente tiene que convertirse en un líder. Es decir, hay un grupo de herramientas, hay un grupo de vehículos de cambio, de transformación, de transformación que viene precisamente desde el ser, para que un gerente pueda llegar a convertirse realmente en eso que él es. O sea, en nuestros programas de la Academia de Coche Americana hemos incorporado herramientas que son básicas y prácticas para que el gerente o los directores en cualquier industria puedan cambiar a partir de tocar el talento y el potencial que esos gerentes tienen y trabajar con ese potencial y ese talento. Ok, ¿y cómo podemos no solamente gerenciar, sino también inspirar a nuestros colaboradores? ¿Cuál es la recomendación que nos haces? ¿De qué manera podemos inspirar a nuestros colaboradores? Hay pasos sencillos. Lo primero es que nadie puede dar lo que no tiene. La primera condición es que hay que estar motivado uno mismo antes que motivar a otras personas. Si vamos a hablar de autoestima alta y de renovar y de tener alta nuestra presentación y nuestra proyección y que la gente nos compre, primero para eso tenemos que crear una autoestima alta nosotros mismos y estar motivados nosotros mismos. Yo muchas veces digo, ¿de dónde te vas a motivar? Tienes que motivarte desde la nada. Tienes que buscar herramientas, conectarte con cosas buenas que te han pasado en tu vida, conectarte con logros, con triunfos, con éxito que has tenido. Cuando no estés motivado, cuando no tengas un incentivo para una motivación, cuando no tengas una herramienta para motivarte, busca esas cosas que te pasaron en la vida que pueden ser un ancla y puedes apalancarte de esa ancla y comenzar a decir, tengo que primero ser yo el ejemplo, ir delante, tener esa herramienta en el potencial, en el ser, ser original, ser espontáneo. Y eso es lo que me va a hacer que las personas quieran estar al lado mío, que las personas quieran compartir conmigo, que las personas quieran trabajar conmigo. Muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos en un próximo programa. Gracias, Joani, por tu programa. Un placer inmenso, como siempre, estar contigo desde Miami. Para ustedes, un abrazo grandote, Jeff García. Ok. Catalina, después de escuchar a nuestro invitado internacional, te hago la misma pregunta. O sea, desde tu experiencia, del programa que ustedes han desarrollado y demás, ¿qué es lo primero que debo tener yo en cuenta, siendo yo un gerente tradicional, que te estamos escuchando, gente que te está viendo en toda América Latina? ¿Cómo podemos inspirar a nuestros seguidores si todo el mundo quiere eso, todo el mundo desea eso? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Bueno, lo más importante es generar un liderazgo de alto rendimiento, de reconocer qué es un grupo y qué es un equipo. Porque en un equipo hay un objetivo común, que es lo primero y lo más importante. Todos vamos hacia la misma dirección y, además, todos los integrantes del equipo le aportan a lo mismo. Entonces, como tú lo decías, el gerente es un ente inspirador, que con su ejemplo, que es una persona que sabe escuchar, que es una persona que comprende, digamos, lo que le sucede a su equipo a nivel emocional, genera empatía, es decir, estás triste y entonces puedo sentir tu tristeza y entonces te apoyo a que salgas de ahí, a que gires esa emocionalidad y a que vuelvas a tus objetivos laborales. Entonces, es una persona que empodera y que genera que sus empleados generen soluciones por sí mismos, es decir, inspiran, motivan y generan precisamente que todos los empleados, desde hacerse preguntas, puedan también dar soluciones. Ejemplo, en lugar de decirle al empleado qué hacer, hacer una pregunta tan simple como, bueno, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Y qué requieres de mí? Ok, Catalina, muchísimas gracias. Quiero entonces que sigamos abordando un poquito más esta temática de la diferencia entre el gerente tradicional y el gerente coach después de un breve corte de comerciales, ¿te parece? Ok, ya regresamos a valores empresariales. Regresamos a valores empresariales hoy con un tema muy interesante y es el gerente coach. y con una invitada muy especial, que es Catalina Puerta, quien es la gerente de gerentecoach.com. Bueno, Catalina, nos has hablado de que existe una manera tradicional de formar a los gerentes y que ustedes tienen una propuesta innovadora que apunta más a las necesidades del gerente latinoamericano. ¿Cuáles son esos elementos diferenciadores del programa que ustedes tienen con respecto al modelo tradicional de formación de gerentes, Catalina? ¿Cuáles son esos? Bueno, una es que es un programa que se enfoca no solamente en tomar acción, sino que se enfoca en el ser humano partiendo desde el ser. Sí, desde las creencias y limitaciones, que va a un nivel profundo con herramientas de coaching ontológico, que es el tipo de coaching que se enfoca como tal en el ser humano. La segunda es que es un programa que incluye herramientas de programación neurolingüística. Eso quiere decir cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona el cerebro de las demás personas y cómo desde nuestro lenguaje generamos resultados. Que haya una coherencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos. El tercer factor diferenciador y es uno de los más importantes es que el gerente coach tiene módulos presenciales y vivenciales donde te va a permitir experimentar todo lo que estás viviendo en el programa en cuatro módulos que son comunicación, relaciones, programación neurolingüística y todo lo que es la parte de equipos de alto rendimiento. Y que entre cada módulo de esos tienes un coach asignado que trabaja contigo para que todo eso que tú ves durante una fase presencial lo puedas implementar y que tú veas resultados a partir del primer módulo. Es un programa que se enfoca en resultados trabajando con el ser humano para los seres humanos. Qué bien, Catalina. Ahora, esto es un proyecto de emprendimiento en sí mismo. El programa de gerente coach es un proyecto de emprendimiento. Como nuestro programa es un programa de entrevistados donde son personas que generan resultados empresariales, Catalina, yo te quiero hacer la pregunta que para mí es obligada de hacerte y es ¿cuál ha sido tu proceso de aprendizaje como coach? Porque mucha gente te está escuchando y dice, bueno, coach y bueno, interesante, pero yo no soy coach. Tu experiencia personal, ¿cuál ha sido, Catalina? Cuéntanos qué es lo que más has aprendido en todo esto. Bueno, mi experiencia personal inició, digamos, con un recorrido como empresaria. Yo tuve dos empresas, una empresa que me dejó muchísimos aprendizajes y que como empresa no fue funcional y financieramente viable. Después de eso, inicié una segunda empresa con mucho éxito. Entonces, es el camino de también haber tenido la experiencia de ser empresaria, de ser gerente de otras empresas y de estar ahí en el campo. O sea, ¿a qué se enfrentan los gerentes? Lo segundo y es muy importante y es desde el coaching, es que fue una experiencia totalmente vivencial y que más allá, digamos, de generar resultados a nivel empresarial, generó resultados a nivel personal. Yo lo diría así, una transformación de vida donde muchas de las creencias que yo tenía y que me limitaban a tener resultados, las pude girar y pude encontrar cuál era el potencial. O sea, mi potencial, lo que me hacía ser una mujer grande, una mujer exitosa, una mujer con resultados, de tener confianza en mí misma y de lograr cada cosa que me propuse lograrla. Qué bien, Catalina. ¿Te podría hacer la pregunta, o sea, podrías mencionarme una de esas creencias que lograste darle la vuelta, la menos comprometedora? Claro, voy a hacerla más comprometedora de hecho. Una de las creencias que tenía era la creencia de no merecer y realmente ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con tantos seres humanos, yo diría que es una de las creencias más generalizadas y era de creer que yo no merecía tener algo bueno, que yo no merecía ser exitosa, que por mi historia de vida genere esa condición de no salir adelante con las cosas que quería. Entonces, de alguna manera podía tener todas las oportunidades e inconscientemente lo que hacía era sabotear las cosas que estaban saliendo bien. Muy bien, y es una creencia, como dices tú, de las más generalizadas de todo el mundo. O sea, en la mayoría de las personas, me incluyo en esa inmensa mayoría, hemos sufrido de ese tipo de miedos, ¿no? El miedo a merecer, o sea, el miedo a que yo no soy acto o que yo no soy la pone idónea para X o Y resultado. Muy bien, esa experiencia obviamente tiene unas connotaciones tremendas. Cuando uno logra superar un miedo como esos, pues obviamente eso se irradia y seguramente esa es la razón por la cual hoy por hoy estás vibrando y mostrándonos tu actitud de la forma más tranquila que puedo yo reconocer de gente que hemos tenido acá en el estudio. Muy bien, ¿qué consejo tienes, Catalina, para tantas mujeres y tantos emprendedores que en estos momentos están en América Latina, que están pasando también momentos difíciles, seguramente como los que has pasado tú, y que tú logras darle la vuelta? ¿Qué mensaje tienes para ellos que en estos momentos se sienten bloqueados, que las cosas no le están saliendo bien? ¿Qué tienes que decirles? Yo creo que el primero es la aceptación, o sea, reconocer en qué momento de la vida me encuentro, reconocer qué es lo que me está doliendo y qué es lo que estoy viviendo en este momento. Después de la aceptación, lo segundo es la aceptación de sí mismo y empezar a generar confianza, o sea, creer en lo que soy. No tienes que ser nada de las cosas que te han dicho que debes de ser, ni lo que aprendiste culturalmente, simplemente empezar a ser auténtico y reconocer a esa persona que eres. Y una vez haces eso, entonces la pasión yo creo que es lo más importante para lograr cualquier meta, la perseverancia. No importa cuántas veces te digan que no, no importa cuántas veces tengas que volver a empezar, es que si tú tienes una visión clara, si tu intención es clara, tú vas a hacer lo que sea necesario para cumplir tu meta. Entonces, aceptación, pasión, perseverancia, entrega y seguro que el resultado se da. Y siempre enfocarte en lo que quieres, más que estar enfocándote en lo que no quieres, enfocarte en lo que quieres, en lo que quieres y la vida, el universo y todo empieza a alinearse para que tengas ese resultado, porque en eso te enfocas y ese es el resultado entonces que tienes. Catalina, primero que todo un honor es haberte entrevistado, se nota de manera consistente y coherente que estás teniendo frutos de adentro hacia afuera con tu trabajo, de verdad quiero felicitarte. Si alguien de América Latina desea contactar contigo, Catalina, ¿dónde puede hacerlo? ¿Una página web, un correo electrónico? Claro que sí, nos pueden escribir a través de nuestra web www.gerentecoach.com, www.gerentecoach.com, hay atención en línea a las 24 horas y nos pueden compartir sus experiencias y también pueden hacer parte de este maravilloso programa. Ok, Catalina, mucho gusto por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes simplemente me resta invitarles para que ingresen a las redes sociales que aparecen en pantalla y nos escriban y nos propongan temas que puedan ser de su interés. No sin más quiero despedirme invitándolos para un próximo programa de Valores Empresariales. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!